En charlas con los diferentes empresarios del sector de la recreación del distrito, se socializó y se aportaron ideas sobre temas que ayuden a la construcción de los lineamientos para el documento de política pública del deporte y la recreación. Bueno, comentarle a la ciudadanía que han empezado las reuniones con los diferentes sectores del deporte y la recreación de la ciudad para escuchar los temas relacionados en este sector e iniciar todo lo concerniente para la construcción del documento de política pública de nuestro deporte del distrito, que pienso que va a ser muy importante a futuro para lograr consolidar y sobre todo poder darle los recursos que por ley le corresponden a cada uno de estos sectores y lograr contribuir a una vida sana, a una vida digna para nuestros deportistas. El principal objetivo de estas reuniones informativas son buscar y resaltar el beneficio del sector recreativo y de esta manera brindarles el apoyo tal cual como lo establece la ley. Hemos tenido reuniones con el deporte asociado, con la comunidad LGTBI+, con el sector de las NAR, con el sector de recreación. Entonces empezamos a construir las matrices de las necesidades. Los estamos escuchando para saber cómo vamos a implementar y a estructurar este documento. Como te digo, va a ser muy importante porque ellos son los que tienen conocimiento del tema. Y algo muy relevante, vamos a tratar de no quedarnos solo con lo que tenemos en el instituto. Vamos a abarcar a todo nuestro distrito para poder lograr hacer un documento que valga la pena. La finalidad de estas charlas es la creación del documento que permita que el distrito cuente con una política pública de recreación y deporte.